Y por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó de la detención de dos hombres y el decomiso de 49 kilos de cocaína que tienen un valor en el mercado negro de 500 mil dólares. De acuerdo con las autoridades, los hombres fueron detenidos en flagrancia de la posesión de la droga en un estacionamiento de varios pisos, esto ubicado en la calle Miguel Hidalgo, ahí en el centro de Monterrey. Los detenidos fueron identificados como Jesús N., de 42 años, él es originario de Tamaulipas y Guillermo N., de 37, de quien no se reveló la ciudad de origen.